Pues sí, soy la explicatriz y me dedico a esto. Trato de analizar, entender temas, porque me gusta trabajar esto del pensamiento crítico y si yo puedo aprender a hacer cosas de las cuales no sé muchas personas pueden aprender a hacer cosas, pero hablemos acerca de qué pasa con esto de las banderas, porque no las vemos en todos lados. Las banderas están muy presentes cuando se habla acerca de la gente LGBT. Todo el mundo casi reconoce la bandera del arco iris, aunque mucho que decir acerca de esta famosa bandera del arco iris, porque de por sí existe una otra bandera que se formuló el mismo año que esta que fue cuando en el 78 que representa un área cultural en el Perú. Y entonces esto responde al hecho de que existe esta bandera que viene de lo que sería la constitución del territorio, el Imperio Inca que tiene varios sectores y entonces tienen un diseño de bandera espectacular en ese territorio donde usan como una esquina de la bandera en un él sabes como por así decir el norte, otra esquina en el sur, otra esquina en el este otro y cuando se reúnen la una es toda y se forma esta gran monstruo de bandera súper bonita que se llama la huipala. Y por ahí en el 78 una emisora de radio en el Perú decide proponer una versión simplifica la huipala, que son creo que son siete franjas de color en el orden rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul, celeste, púrpura, que es misteriosamente cercano al color que ves en la bandera LGBT que conocemos hoy, que de paso no es la bandera que comenzó en el 78. Entonces, ¿qué pasa? Las marchas LGBT hoy en día son un gran carnaval que también siguen siendo parte de la resistencia, porque luego hay gente que dice, pero por qué salen pezonera y es porque es porque hay gente que les dice que las pezoneras no se pueden y entonces como no, como no, como le vas a decir toda la gente la diversidad que hay un modo de ser diverso o diversa, no al momento que haces eso ya dejan de ser personas diversas. Pero el punto es que todo comienza con un evento en un bar. Me gustaría decir de mala muerte, pero no en un lugar en Nueva York que honestamente era un bar oscuro, alejado. O sea, era como la última esquina donde ya habían metido a la gente homosexual porque no nos dejaban o no les dejaban estar en ningún lugar. Entonces acababan en estos bares y la policía muy constantemente irrumpía para pues casi casi que pedir mordida, maltratar gente y marginalizar aún más hasta que un día dos personas deciden responderles a estos policías con fuerza y violencia. Y entonces comienzan lo que no son en la marcha, sino las protestas de Stonewall. Toda esta historia está retratada y documentada en un corrido norteño. ¿A poco? Que se llama El corrido de Silvia Rivera. Este corrido lo escribió René Ghost. Junio el 68 en un oscuro bar clandestino. Todos bebían tranquilos, tranquilos, pero siempre es candidato. Les cayó la policía. Ser distinto era prohibido. Cuenta la historia de cómo estas dos mujeres trans que ojo lo importante para que entiendan. Además, porque hoy en día existe un movimiento que quiere que la gente trans no sea parte de LGBT y se llama la alianza LGB, que eso es ridícula porque de nuevo es decirle a la gente diversa cómo se es diversa y eso deja de ser diverso. Pero el punto es que son dos mujeres que son dos mujeres trans negras y putas quienes agarran a ladrillazos a los policías y así es como empiezan las protestas de Stonewall. Así empiezan las protestas de Stonewall. Comienza en Nueva York. La bandera que conocemos, la del arco iris. Ajá. Es como los noventas. La bandera que se propone originalmente la propone un artista y activista en San Francisco que se llama Gilbert Baker, quien desafortunadamente murió hace muy poquito y después de los eventos de Harvey Milk propone una bandera para unir y atar esta cultura de la diversidad. Quién era Harvey Milk? Para quien no sepa Ophelia. Pues Harvey Milk básicamente es uno de estos súper activistas LGBT que también. De hecho hay una gran película acerca de Harvey Milk, pero no milk, milk, quien tiene una triste historia. No quieres polarizar mucho, pero es gran parte de él porque hay tanto tema mediático, de el movimiento LGBT y de ahí para acá no ha hecho más que crecer. Pero ojo, porque hay que entender que el movimiento LGBT es un movimiento que va sumando diversidades a medida que las vamos viviendo. También por eso ahora hay muchas banderas. La que propuso Gilbert Baker, de hecho es una bandera que tiene varias franjas de colores y es un arco iris. Ahora hay que entender que esto es para marchas. Pensamos en la logística de la marcha. Si tú diseñas una bandera que tiene una estampa, un sello, un logo es posible que ese logo sea muy difícil de replicar derechos de autor, no sé millones de modos, no? Entonces el diseño de Gilbert Baker es genial porque toma una cantidad de colores básicos que se consiguen en telas básicas y de hecho tenía más colores. Tenía un rosa, por ejemplo, espectacular que como ya estamos mal acostumbrados en la vida de hoy, acostumbradas y pensamos que podemos conseguir todas las telas sin problema porque existen las maquilas internacionales no resbala esto, pero en los 70 era todo un tema. Entonces el rosa, por ejemplo, lentamente se fue desechando porque era muy cara de conseguir con tela de color, entre otros motivos. Pero la verdad es que el hecho de que tú tengas una bandera de franjas implica que si tú quieres hacer una para salir y marchar, vas, compras seis telas y las pegas con lo que puedas. Tienes una bandera, no? Entonces también es el otro motivo por el cual es una bandera como con estas especificaciones, no? Entonces esta bandera de hecho se propone y a mucha gente se le olvida y lo voy a decir cien veces hoy, pero la diversidad es diversa. Entonces hay millones de banderas LGBT para el arco iris. De hecho, hace nada rediseñaron dos veces la bandera del arco iris en el Pride en Filadelfia. Le añadieron una franja naranja y una franja negra que ya se habían usado antes porque había gente que quería simbolizar desde la bandera, que hay gente pues con piel de color y de paso en los ochentas también está este tema de cómo el gobierno decidió ignorar por creo que fueron cinco años casi la existencia del VIH. Hay estas grabaciones horribles de conferencias de prensa donde el presidente mismo en Estados Unidos se ríe, no? Y lo tratan como esta pandemia de los gays y pues gracias a eso todavía no hemos podido tener el tema del VIH y ahora ya hay mucha ciencia y tecnología atrás, afortunadamente. Pero si se hubiera atendido en ese entonces, en otro lugar estaríamos. Y entonces en eso, pues para la gente que vivió una vida LGBT en los ochentas y en los noventas, pues cuando hablas con estas personas, todos tienen un recuerdo de haber perdido un amigo, una amiga de nuevo por temas de VIH SIDA y pues también por eso se añade la franja negra como señal de luto exacto. Y o sea, en parte para hablar acerca de Black and Brown, no gente morena, gente negra y también para hablar acerca de este luto de este caso. Pero bueno, hace dos años creo un diseñador también una persona bien chida que se llama Daniel Cuásar vuelve a proponer una bandera que ahora tiene no solo estas franjas, sino que tiene como una flechita que entra a la izquierda y tiene la bandera trans. Ah y cuál es la bandera trans? Cuenta la bandera trans. Entonces es una propuesta que se hizo en el 99 por una mujer transgénero que tiene los colores de por así decir estos estereotipos o estas formas que representan hombre y mujer o niño y niña y un blanco en el centro, porque pues también cada quien hace lo que quiera de su bandera y la simboliza como quiera. Por ejemplo, la bandera que se usa ahorita la de seis franjas de la arcoiris, pues mucha gente la interpreta como una salida de closet. Esta historia me la han contado varias veces. La bandera comienza con un rojo y va hacia un verde como un semáforo. Entonces en esencia es un proceso de estoy detenida, pero salvo el closet es algo rápido. Entonces como vas de rojo a amarillo como el semáforo para rápido, dejas una estela naranja, sales del closet y entonces ahora vienes en este espacio verde libre donde te encuentras como con tus nuevos campos, nuevos aires y por eso hay un cielo azul y el color púrpura es el color del orgullo o el violeta, depende de cómo lo quieras ver. Entonces hay quien lo ve así, pero cada quien la simboliza lo mismo con la bandera trans. Hay quien entiende porque la bandera trans de paso hay una virgen que también usa los mismos colores. Entonces no me acuerdo ahorita qué virgen es, pero me ha tocado ir como a pueblos aquí en México, donde llegas y de repente todo el pueblo está vestido de ese azul, ese blanco, ese rosa y sea un poco de qué raro se siente esto. Pero de nuevo, cada quien la interpreta simboliza y la pone a funcionar como lo vea. Lo que mucha gente no tiene presente es que como esta comunidad, como lo que decía al comienzo, no es una comunidad coordinada ni monolítica ni monolítica y no tenemos reuniones todos los jueves que nos actualicen acerca de los nuevos géneros y las nuevas formaciones, no los nuevos pronombres tampoco para quienes te preguntan en qué va exacto. Como eso no pasa, entonces mucha gente no tiene presente, pero las banderas las estamos haciendo nosotres. Hay un artículo de Newsweek del 96. Si mal no estoy, que literal dice bisexual y lo que si bien claro que existía el concepto de la bisexualidad antes, el que lo publique en Newsweek fue la primera vez que se dice en un medio masivo. Eso quiere decir que llegó por así decirlo más a crítica. Entiéndase que alguien viviendo en el 89 probablemente no tuviera el concepto alguno de la existencia de la bisexualidad. Esto es muy importante. Hay un color que los griegos no veían. Voy a decir que es el azul. No tenían palabra para describirlo y por consecuencia esto suena rarísimo. No existía. Claro, hablaba del azul. Creo que decían algo así como un púrpura oscuro. Me explico porque en su cabeza, por no tener una palabra para describir ese color, entonces el color no existía y es que así funciona el cerebro. Entonces en el caso de la bisexualidad es un poco más complejo porque por supuesto que habían actitudes y formas y modos de vivir la bisexualidad, pero no se le había puesto un nombre formalmente y es muy evidente que la comunidad o las poblaciones que ahora conocemos como LGBT han ido enfrentando a esta medida que se vive, porque mientras más lo vives, pues nos volvemos personas más sofisticadas, no? Claro, entonces, por ejemplo, los movimientos aún en México, los movimientos de los setentas y de los ochentas, si se fijan las pancartas, todas dicen movimiento de liberación gay o lésbico gay. De hecho, comienza entonces como este cuento de la gente gay después de Stonewall, que se suman las lesbianas. Entonces va como medio de la mano y las lesbianas de paso también tienen un encuentro con las feministas en ese entonces como ahorita que me dicen es que las feministas no aceptan a la gente trans en los setentas y en los ochentas había feministas radicales que no aceptaban a las lesbianas y escúchame el motivo porque decían que al ser lesbiana no están sujetas a la opresión de convivir con un hombre porque se liberan, sabes? O sea, ya no hay opresión masculina porque no hay hombres en sus vidas. Entonces la rechazaban y esto también era parte del acercamiento y de la plática de las feministas radicales que obviamente ya se le dio la vuelta a eso de hecho las feministas radicales de hoy se consideran ultra lesbianas tan lesbianas que no podrían estar con una persona trans porque nos juzgan por nuestros genitales, no? Entonces el punto es ese. Esto es una cosa que muta, cambia, se ajusta y mueve y entonces verlo suceder en tiempo real es muy divertido. Oye, Ophelia, justo hablando de este cambio y de este dinamismo en el que se van haciendo, adaptando las banderas. Háblanos un poco de la bandera interseccional, sorora y aliada. Visa. El punto es ese y que a medida que van pasando los años aparecen nuevos nombres para escribir cosas que requieren de descripción y digo descripción porque todo esto que estoy diciendo yo es descriptivo, no prescriptivo, no? Si tú te identificas como una mujer lesbiana, pero no cumples con algunas cosas, pues tú ahora describes lo que se les viene. Si quieres, no dejas que te diga a ti cómo vivir y entonces en eso a medida que le vamos poniendo nombres a las cosas vamos creando espacios más diversos. Curiosamente esto también está pasando con los espacios de los feminismos y eso es la bandera que se propuso. Qué pasó? Lo propuso una amiga muy amiga que me tengo mucho cariño y mucho amor y me inspira en vida, que es Fernanda Guerra. Y hizo eso. Una propuesta dijo les propongo una bandera porque este movimiento feminista que tiene color violeta color oficial y hay millones de motivos detrás de eso. Hay historia detrás de esto. De nuevo también los feminismos son muy válidos. No, no quiero en ningún momento negar eso y además el motivo por el cual se usa el violeta, pues es histórico, no? Pero luego tenemos este cuento de la marea verde, de la ola verde que comienza con las propuestas, sobre todo de las hegemonías sobre tu cuerpo, mi cuerpo, mis decisiones y por consecuencia se usa para simbolizar la lucha, la legalización del aborto. Esto lo vemos en pañoletas y no como que se ha vuelto muy famoso en Argentina. Esto toma mucho vuelo y ahora en el resto de Latinoamérica y hace unas marchas aquí en México y no sé si en el resto de Latinoamérica, pero bueno, en México sí lo vi suceder. Se comenzó a simbolizar la trans inclusión. Primero que todo, porque no se sabía que había trans exclusión. Esto también es medianamente nuevo. Entonces, para poder no más comunicar yo como persona feminista, soy interseccional y no solo estoy aquí para apoyar que se incluyan a las mujeres trans, sino que se incluyan a las mujeres sin importar de cómo se vengan, se formen. porque hay gente que también es racista. Me explico y por supuesto que ahí lo que quieras en putofobia, no? Y entonces hay feministas así como existen estas feministas que se les denomina en las redes como ter trans exclusión, hay radical feminista que ahora quien lo considera un insulto, pero pues son las feministas radicales trans excluyentes. También hay suerte sex worker. Ok, como trabajadora sexual. Sí, exacto. Que excluyentes de las personas trabajadoras sexuales. Exacto, que dicen que al ser trabajadora sexual ya no puede ser feminista. Imagínate eso. Entonces esos grupos también existen y por eso comenzó este movimiento de usa un hilito o una pañoleta. Cuélgate algo rosa en tu ropa para simbolizar que tú eres una persona que sí apoya de la inclusión y sí apoya de la interseccionalidad. Y yo como persona trans en la marcha desde lejos puedo ver. Uy, acá hay una persona que te apoya. Deja conmigo, no? O sea, como que exacto. Y yo sé que estas cosas no se deberían de estar simbolizando. Me explico, es como porque no es el default, no porque el predeterminado no es el hecho que nos acepten a todas, pero pues como hay quien excluye, entonces pues vale la pena simbolizarlo. Entonces como está esta mezcla, la propuesta de Fernanda fue hacer una bandera que es violeta, verde y rosa. Así que la bandera no solo es una bandera que dice apoyo, la interseccionalidad, apoyo, la hegemonía sobre el cuerpo y no sucesiones y apoyo y su parte de los feminismos, sino que también el hecho de que exista esta bandera comprueba que también estamos viviendo de modos mucho más sofisticados los espacios de los feminismos, mucho más que hace 20 o 30 años. No es que esté negando que antes no existiera, pues no simplemente que se está organizando bajo un esquema que además sabemos funciona muy bonito y le tengo mucho gozo en los espacios LGBT. Así como llegó la T en los dos miles, la B en los noventas, claro que han llegado millones de propuestas más. Por ejemplo, hay 13 banderas lesbicas y la que se usa ahorita este 19 de junio es la marcha lencha, una reunión de gente que apoya y convive con las linchitudes y que trae este tema a la mesa, que son las linchitudes. Lencha es un insulto que se usa para hablar de una mujer lesbiana, pero pues también hay que considerar que millones de modos de ser lencha, porque por ejemplo hay gente no binaria, no ni hombre ni mujer, pero que se identifiquen las linchitudes y pues por supuesto las mujeres trans, claro que somos linchas. Bueno, todas me explico, pero podemos no esta marcha representa eso y resulta que la primera bandera lesbica que se propuso, se propuso por parte de una persona trans excluyente. A poco es una bandera que desafortunadamente es un asilo porque es muy bonita. Es una bandera, este color violeta que tiene un triángulo negro en toda la mitad y un labris. La brisa es esta herramienta muy como de Amazona. Es espectacular esa bandera, pero ahora quien ocupa esa bandera la ocupa para representar la trans exclusión, la exclusión de trabajadoras sexuales, la exclusión de mujeres negras a veces, a veces. Entonces es una lástima que se volvió ese objeto, o sea esa imagen pues y llegó una propuesta, no que fue una propuesta ajustada, una chamaca que ahorita creo que está cumpliendo 23 años y presentó la propuesta en Tumblr y ahora esta es la bandera oficial de la linchitud. Decirlo. Y cómo es? No la puedes describir. Hay de siete y de cinco franjas, tiene como naranja arriba y púrpura o morado abajo. El primer color que usa lo usa para significar el estar desconforme con el género, poderlo ser. Luego el otro color, independencia, comunidad, una relación única con el ser mujer, serenidad, paz, el amor, el sexo y lo último, lo más bajo la feminina. Ándale y entonces son de naranja a violeta. O sea, se va como degradando como de naranja violeta pasa por el blanco. Ah, mira y la vamos a ver mucho ahorita en la marcha lencha, pero pues es como el color. Y el tema es que así como existe esta bandera, hay millones de propuestas acerca de las otras. Nos estamos inventando esto sobre la marcha y esto es lo que es vivir en la diversidad que van a aparecer seis banderas visa después. Claro, seguro. De hecho, la nueva bandera, la de Daniel Quasar, que se llama la bandera LGBT progreso, es una propuesta muy bonita que acaban de rediseñar hace literal dos semanas otra vez para incluir. Y esa la de Daniel Quasar, la que tiene las seis franjas y luego como que las flechitas donde entra el negro, el café y los colores de la bandera trans y ahora le añadieron el color de la bandera intersexual, que es un amarillo con un aro. Creo que es morado, que está en todo el centro que este aro de hecho si mal no estoy de viene de los símbolos que se usan para hablar de los sexos, que sabes que son como el circulito con la flecha y el círculo y en este caso es como quita todo eso, porque es el círculo. Simplemente el círculo, claro. Exacto. Y cómo es la bandera queer? Parecería como la de las seis franjas, pero es como una queer, es un poco más térmico, sobre colores pasteles. Y ojo, porque los espacios queer son post identitarios. La idea de ser una persona queer es yo lo soy todo y nada a la vez. Entonces de hecho hay también otras 20 propuestas, no. Oye, y no crees que precisamente digamos como uno de los obstáculos quizá para entender o para tratar de comprender siquiera la diversidad es justamente entender que esto está cambiando todo el tiempo y creo que la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo el cambio. Eso es exactamente el problema con todo esto. Es que si ustedes o alguien les digo quien está escuchando esto cree que es complejo ahora, les cuento cómo va a ser en 20 años cuando tengamos aún más ciencia, más información, gente más conectada y más velocidad de viralización. Estoy de acuerdo contigo, el recordatorio y lo que hay que tener presente acá es que la diversidad es diversa. Si bien es bonito tener masa crítica y que la gente se aglutine debajo de un solo símbolo, no tenemos porque el caso es que lo mismo pasa con las banderas. Tú te adueñas de la bandera, no? Hay gente que tiene una relación muy íntima con las banderas patrias y los símbolos patrios sabes? Y por eso es que les molesta que alguien no las use así. Claro, no lo mismo con esto. Pueden aparecer millones de banderas y desaparecer de la noche a la mañana, pero siempre y cuando den el mensaje y simbolicen, por ejemplo, si he escuchado y me lo han dicho también que en qué momento los gays dijeron que el arco iris nos pertenece si lo hizo Dios, no eso lo escuchado. Y entonces te deja ahí la duda del pues es que a ver un momento que el que se use esta bandera y este arco iris no implica que el otro arco iris no lo pueda simbolizar tú a tu camino, como el cuento de la virgen que tiene los colores de la bandera trans, la bandera visa usa el rosa y entonces salieron algunas personas a decir cómo puede ser personas trans excluyentes que no quieren que ese rosa esté ahí, por supuesto. Y entonces salieron a decir cómo puede ser que usen el rosa si es el color de las mamás de Juárez, las muertas de Juárez. Sí, que la verdad es que sí, sí es el color que se usa con las cruces de las muertas de Juárez, pero no porque tú uses el color ahí implica que ya no está disponible para nadie más. Lo más bonito de estas banderas es que lo que nos comunican es que son movibles, intercambiables, ajustables. Si tú quieres hacer una nueva bandera LGBT, hazla en mi existencia, en mi mentalidad, en mi mundo. Yo permito que exista absolutamente todo porque eso es la diversidad. Solo hay dos límites a la diversidad. Ojo que hay que tener muy observados y muy presentes. Dos límites. Se vale todo menos estas dos cosas. Venga, no se puede tolerar la intolerancia, no? Y hay casos históricos muy importantes que no podemos ignorar, que nos cuentan del porqué, pero no se puede tolerar la intolerancia. Es paradójico. De hecho, con la gente intolerante hay que hacer intolerante, no? Y la otra es obligatoriamente tienes que respetar, entender, observar y convivir con el consenso. Todo tiene que ser consensuado. Es muy fácil entender que la diversidad lo único que quiere es permitir que todo el mundo conviva porque el mundo es naturalmente diverso. El movimiento de empoderamiento de la mujer, todos los movimientos de empoderamiento de la gente negra, pues estamos actuando en contra de esfuerzos de exclusión. Y entonces, claro que nos merecemos una bandera, claro que la podemos hacer y claro que se puede hacer como quiera, pero no es una son muchas. Los símbolos para mí son importantes, pero hay que entender que también son ajustables, mutables, a veces nos tenemos que adueñar de ellos. En general nos pertenece.